Escúchame, weón, porque lo que te voy a decir es la verdad, weón, te lo juro. La gente cree que hay que andar por la vida así, de piloto automático, y así arranca. O la gente cree que hay que tener un gran cambio en la vida, o hay que tener fortuna, o fama. Pero ¿sabes qué, weón? Lo que realmente importa en la vida es preguntarse qué quiere el otro. Eso es lo que importa, qué quiere el otro. Qué hermosa es la idea, Claudia. Mírame a mí, por ejemplo. La gente piensa que ese, weón, es una cagada, es una mierda. Pero ¿sabes qué, weón? Yo pienso en ustedes porque yo lo quiero. No como el resto de gente que anda por ahí y decimos yo, 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 yo. Todo es yo, yo, yo. Pero no piensan en el otro, weón. Hay que pensar en el otro. ¿Sabes por qué, weón? Porque todos somos uno solo, weón. ¿Me entiendes o no? ¿Ah? ¿Me entiendes o no, weón? No. No. Pero tú sí deberías pensar en ti, weón. Está la huevo. Sal, 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 ¿no? ¿Qué pasa? Un poco de respeto, weón. ¿Vas a chupas? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es eso de estar allá? No, no, no. ¿Qué cosa que me vas a morder? ¿Qué me vas a morder, weón? ¿Qué te pasa, weón? Está la botella. ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? Acá está la botella. Yo pensé que se la... No, 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 no. ¿Qué ya te dormiste, weón? Oye, weón, no te quedes dormido, weón. Sí, ya te dormido, weón. Oye, ¿pares un chupa, weón? Me van a andar por por rato, me da. Ya, quédate ahí, weón. Quédate ahí, que weón me da. No te muevas, weón. Que weón. Vamos, llora, 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 llora. ¡Saca! 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 En esta casa penan, de verdad penan, el otro día cuando me hacía la dormida para escuchar lo que mis papás discutían, vi una luz que salía del clóset y me decía cosas. ¿Qué cosas te decían? Que traiga a su próxima víctima. Hola Felipe, ¿qué tal campeón? ¿Qué tal la universidad? ¿Qué dice la biología? Química señor, está, química. Química. ¿Escuchaste, Claudita? ¿Te parece interesante tener una carrera? Empieza, papá. ¿Sabes cuánto me costó el colegio de esta niña? Bueno, en realidad, imagino que... Felipe, campeón. Estás bloqueándola en la escena, te puedes mover. Ah, 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 perdón. Gracias, ya. Viejita. Beso en la mamita. Rapidito, nomás porque me retuvieron en la entrada. Ay, puro rapidito eres tú nomás, ¿no? ¿Cómo no le vas a dar un beso a la mamá en su día? Feliz cumpleaños, viejita. No lo habrás hecho tú, ¿no? Mamá. Mentira, mentira. Hijito se agradece. No se va a ir a que te ha hecho. Ay, papá. ¿Qué le comes? No lo siento, ¿eh? Una torta. Ahora más tardecito, te me comes una perita porque estás muy flaquito. Viejita. Chao, gormito. A las 10 en la discoteca. Apocalipsis. Sí. Hoy es el cumpleaños de Sampitos. Ay, sí, el santo de Sampitos. El horno. No sé qué tipo de torta comprar. Ayúdame. ¡Ay! Guaymanto, quinoa. Ay, gorda, ya puedes. Tú eres arequipa. Tú me puedes ayudar. No, no, nada. Se me salió una pestaña. Sí, todo bien. Bueno, hay un loco borracho afuera de mi entana. Qué asco. Me pongo. Está increíble. Ay. ¿Qué lo hizo? ¿Está bien? Señor Torres, se está copiando. No, no, profe. Fuera. Pero... ¡Fuera! Por favor, de verdad. Yo lo estaba escuchando. ¡Fuera! 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 Ya, sopla, 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 Santito. ¡Bravo! ¡Bravo, Santito! ¡Bien, Santito! ¡Bravo! 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 ¡Bien, Santito! ¡Bien, Santito! ¡Bien, Santito! ¡Ya, perdón! ¡Guárdame, guárdame corta! ¡Ya vengo, chau! Hola chicocas, hola chicoco, quieren hacer todo lo que se tiene de gustación del nuevo pisco jam, el único pisco que hace que se te pongan los pelos de puta, jajaja, pisco, ya, no, normal, estúpida. Oye, ¿es en el Carlos? ¡Carlos! ¡Huevona, bájate! ¿Qué tono te gusta? Ay, qué ajo, huevón, este hecho es un borracho thriller asqueroso. Oh, que se chupa. Qué asco. Oye, Claudia, me voy a fumar un pucho, ¿ya? Ay, no te demores, mi amor. Qué lindo, mi novio, te amo. Oye, ¿y no vas a hablarle? No seas sonza. Ay, no, ya fue, ya fue. Ay, anda, no seas sonza. Voy al baile, ¿ya? ¡Ah, no, pues! ¡Aquí a que chucha! ¡Aquí a que chucha! ¡No! ¡Qué bro, mía! Baila Si lo que quieres Esta noche lo que quieres Camina Galante Eres feo por el lado de adelante Vida Confiado pero sencillo Que tú no tienes plata en el mochillo Despacio pero agradecido Se pueden ir a la mierda ¿Ungona? ¿Quién suena? ¿Quién suena? ¿Quién suena? ¿Quién suena? No, mona Concha tu madre Claudia No es lo que parece No, no, no te vayas ¿Qué cosa es eso? Déjame, por favor ¡Tavales! ¿Ay qué? ¿Pero cuánto tiempo te vas a quedar en Europa? Solo por unas semanas Ay, te voy a extrañar tanto ¿Pero qué? Voy a mochillar todo el día ¿Te quedaste sin negas? ¡Ah! Cambia de Skype Planes económicos desde 300 soles al mes Buenas noches Nos encontramos en la puerta del hospital Rebagliati Donde han llegado una gran cantidad de personas Infectadas por un extraño Pasaje, pasaje Pasaje, pasaje Pasaje, pasaje Mandos con sencillo, por favor Pasaje, señorita Pasaje, pasaje, señorita Pasaje, pobre ¿A dónde vas? Recuerda, médio Panteguitos en la curva de los cedros Panteguitos en la curva de los cedros Pasaje, por favor Pasaje,01ita ¡Máslea el joven de pobre ¡Máslea el joven de pobre! Típico de pobre ¡Máslea el joven de pobre! ¡Máslea el joven de pobre! ¡Máslea el joven se encuentra...! ¡Eh, eh, eh! ¡Me dio la vida! ¡Fue maestro! ¡No me sigues! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me dio la vida! ¡Me dio la vida! ¡Me dio la vida, maestro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Puera acá! ¡Puera acá! ¡Puera acá, generoso! ¡Arranca nomás hoy! ¡Mañoso! ¡Cállate, huevo! ¡No hace mierda! ¡Vamos, chino! ¡Ay, eh, eh! ¡No hace mierda! ¡Ay, eh! ¡No hace mierda! ¡Y ya! ¡Ah! ¡No hace mierda! ¡Yo ya! ¡ さ a a en acción! ¡Ahhh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ay, eh! Con permiso, deje pasar. Gracias. De nada. ¿Qué te quieren? ¿Tomaste mi trago? Dame un huevo. Gente de mierda. No, no, flaca, flaca, flaca. Si tú me quieres bonito, yo te invito. Pero así, no te voy a invitar más. Pago de mierda, carajo. Vayan a trabajar. Vayan a estudiar. Hacer algo por su país. Por su familia. Por su familia. Refil. Joder, Claudia, ya pues. Ya pues no te vas a poner así por esta cojudez. Ay, flaco, falta algo. Ya, toma, toma. Quédate con el vuelto, ya. Oye, ¿qué vuelto? Acá faltan cinco lucas. Veinticinco lucas y te quedas un Mercedes. Ya, espérate. ¡Claudia! ¡Eh! No puedes dejar cinco lucas para el taxi. Por favor. Ya no se ha ganado ahora. Lájate, ahí viene. Tranquilo. Ya, ya, ya. Gracias. Ya, ya, tranquilo. Oye, pues. ¿En serio me vas a dejar acá afuera? ¡Cállate! Que todo el mundo va a escuchar. Entonces ábreme, pues. ¿Qué tal? Comenzamos dentro tranquilamente. No te voy a abrir mi mierda. Entonces déjame explicarte. ¿Quieres explicarme? Entonces explícame cómo mierda terminó tu lengua dentro de la boca, Jimena. Oye, ¿qué? ¿Qué hablas? Relájate. ¿O quieres resolverlo acá? Afuera. Para que se entere todo el mundo. Ya, pues. Muy bien. ¡Juanito! Ven aquí, compadre. Ven, ven, ven. Ven. Y gánate con la telenovela de Claudia. Juanito, por favor. Quédate ahí nomás. Sigue trabajando. De verdad, de verdad. No, no, no. Juanito. Ven aquí, ven aquí. Es más, quiero saber la opinión de todo el condominio. Que todo el mundo se entere y veas cómo Claudia gana el Oscar a Mejor Drama. ¡Vengan todos! ¡Cállate la boca! Claudia. Sorry, ¿ok? Yo sé que la cagué. Lo reconozco. Pero no va a volver a suceder. Jimena es una perra cualquiera. Tú eres mi mujer. Tú y yo nos vamos a casar. Yo me muero por ti. Entonces muérete. ¡Claudia! 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 Marcos. Marcos. Ábreme, por favor. ¿Familia? ¿Familia? Estrada. Claudia Estrada. Marcos, ¿qué te pasa? Tú me enseñaste a jugar pelota. Ábreme, por favor. No contestan. ¿Estás hablando de serio, Marcos? Por favor, ábreme. ¿Tú qué? Encontrar a mi mamá, Santito. Demi. 4157-1994. ¿Nombre completo? No contestan. Sí. No contestan. No contestan. No contestan. ¡Ah! 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 ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Ábreme, por favor! Felipe, ¿qué estás haciendo aquí? Feli... Gracias. En verdad... Qué lindo gesto, ¿ya? Pero... Me he peleado horrible con mi enamorado y hemos terminado y, en verdad, no es el momento para una serenata. Pero de verdad te lo agradezco de todo corazón. No, no, no. ¿De qué estás hablando? No, ninguna serenata, no. Lo que pasa... Aguanta... ¿Me dijiste que has terminado con tu novio? Sí. Resultó que el imbécil era un sacavoltero y me sacó la vuelta con una de mis mejores amigas. ¡Zorra de mierda! ¡Eh, eh, eh! Escúchame, eh! ¡Claudia! ¡Ábreme, por favor! ¡Tengo que hablar con mi mamá! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasa, Felipe? ¡Qué es tan importante! ¡Ah! ¿Qué? ¡Cuidado con la serisa de mi nona! ¡Eh! ¡Papá! ¡¿Qué te pasa? ¡Te has vuelto loco?! Claudia, por favor, déjame explicarme. ¡Explícaselo a la policía! Claudia, escúchame. ¿Es el mismo que se dice el niño? ¿Qué pasa que tu papá se ha convertido? Perdóname, no, no. ¿Y mi mamá? La cocina, la cocina, la cocina. No, no. ¿Tomita? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No se tiran los palos! ¿Estás listo? ¿Para qué? Para matarlo, Felipe. ¿A qué son los tan muertos? No, pues muerto, muerto, de verdad. ¿Cómo muerto, muerto, de verdad? No los vamos a dejar así, pues. Tienes razón, eso no lo voy a pensar. Ya, pero ¿quién está aquí? ¿Qué? ¿Yan Ken Po? ¿Yan Ken Po? ¡Gané! Ya, una más. Ya. ¡Yan Ken Po! 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 Esto es río, ¿no? Ya, pero... ¡Yan Ken Po! ¡Final! ¡Finali! Ya. Eh... ¡Yan Ken Po! ¡No, me voy a liberar! ¡No, me voy a liberar! ¡No, me voy a liberar! ¿Y eso? ¿Dónde lo prendiste? ¿Qué mostraron? ¿No has visto? Quítate. Felipe, no es un temor, ¿verdad? ¿Qué pasa si te mordes? ¡Te mueres, pues! ¿Cómo sabes eso? ¡No, me voy a inventar! ¡Felipe! ¡Vadio, un poco de ayuda! ¡Vadio, un poco de ayuda! ¡Vadio, un poco de ayuda! ¡No, carajo! ¡No seas perco! ¡Vadio, un poco de ayuda! ¿Eh, no? ¿Eh? Ya. ¡No! ¡No! ¡Muérete! ¡Sacagüeteros de mierda! Claudia. ¿Qué? ¿Viste cómo vencía los dos? Tú sabes que esto no sale, ¿no? No jodimos todo. ¿Y qué planes ahora? ¿Qué planes para hoy? Bueno, sí. O qué planes en general. Oye, Claudia. ¿Por qué no mejor nos quedamos en tu casa? Es más seguro, ¿no? No, es que mi carro está caro. ¿Quieres que te jale a un lado? ¿Y dónde me dejarías? ¡Ay! Señal, señal. Quedamos señal. ¿Qué haces? Voy a actualizar mi estado. ¿Qué más? Claudia. Permiso, permiso. No, 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 no. Claudia, ¿por qué no mejor regresamos a la casa? Ahí estamos más seguros ¿O nos metemos a tu carro? ¿Estás mal de la cabeza? No voy a dejar mi celular Eso es una llamada Una llamada, una llamada Ya, ok Ahora porque estamos en el apocalipsis De pronto vamos a dejar celulares tirados por ahí Y yo me voy a quedar sin vida social Aparte, ese rinto se lo he puesto a la gente de mi familia As far as we know, mi tío Desde las Fuerzas Armadas ha podido haber leído mi post No, está mandando a todo el ejército ¿Tú crees que no pueda sacar de aquí? Obvio, si no fuese tan cobarde y me dejas decirle a recoger mi celular en vez de que viste a mí por ahí Ya, está bien Tengo una idea ¿Zombis? ¿Zombis? Por aquí, zombis Acércate más ¿Zombis? ¿Zombis? Por aquí, este celular es mejor Tienen una llamada Es importantísima Este es Sky Phone Le están ofreciendo una promoción de 300 soles Para que puedan llamar a sus enamorados o enamoradas Por toda Europa No, no, no ¡Zombis! Zia, las pendientes Estudios ¡T green moss! ¡Estudios, te das! ¡Gracias! ¡Claudia! 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 ¡¿¡Claudia!? ¡¡¡Claudia!! Morir por amor Entre tanta locura En el silencio de tus ojos ¡Carajo, Felipe! ¿Qué haces ese parado como un sonso? ¡Suelta el carro! ¿Quieres que nos coman a los dos? Sí, sí ¿Puedes subirte y ya? ¿Sabes qué, Felipe? Este carro no funciona para una apocalipsis un día ¿Y qué propones? ¿Llegaste a contestar lo de tu teléfono? No, no tengo ganas A mi mamá dejó unos mensajes larguísimos, en verdad, me refugieron Cero Pero, Claudia, sí es importante ¿No quieres escucharlo? Ya, ok, ok, escuchemos el mensaje De aquí Ok Usted tiene un mensaje nuevo Claudia, hija, ¿qué es de tu vida? ¿Ah? Solo te veo en los carteles, esos horribles No entiendo tu necesidad de estar en todos los grifos y supermercados ¡Ah! ¿De que fueras una vedette? En fin No te olvides que hoy es el White Party de Lucho Peña Fiel Aquí en Playa Fina Y estoy como loca con los preparativos Date una vuelta, hija, que nunca nos vemos ¡Wilmer! ¡Ayúdame con esto, porfa, que no sé qué hace acá! ¡Apúrate, pues, Wilmer! ¡Muy gracia, Wilmer! Lo máximo, mi Willy, oye Creo que escuchamos el oficial Sí, 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 no, ¿para qué más? ¿Y vas a ir? ¿A dónde hablé? Tal vez sea la última vez que veas a tu viejita Ya, we don't know my, ya ¿Vienes? ¿Yo? Pero... ¿Qué voy a hacer allá? Más de lo que vas a hacer acá, Lima, seguramente Ok ¿Qué pasa? No puedo llegar a casa de mi mamá sin postre ¿Ah? ¿Pero y qué? ¿Acaso no hay postres allá? No, lo que pasa es que cuando vas a la casa de playa de alguien Tienes que llegar con un postre o algo, pues, ¿no? No puedo llegar con las manos vacías ¿Pero y a dónde? ¿Y ahora a dónde conseguimos un postre? No sé, algo tiene que ver abierto, ¿no? No estamos en provincia ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Me voy a morir! Tienen las zapatillas que tenía cuando era chivola ¡Me encantan estas zapatillas! Carajo, me asustaste ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me las quiero llevar! ¡Tienen descuento! ¿Aceptarán tarjeta? Claudia, no hay nadie más en la tienda Ni siquiera están los vendedores ¡Anda y no! ¡Agarra, pues! ¿Te acuerdas de las atragantadas Que nos metíamos de chivolos con esta bobada? ¡Yay! ¿Los encontraste? ¡Sí! Sí me acuerdo ¡Dime rápido! ¡Gracias! 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 El postre ¿Qué? El postre para tu mamá El que vamos a llevar a la playa El postre para tu mamá ¡Tambuele! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Claudia, ¿y el carro? ¡Mi auto! ¡Puta madre mía! Escucha, Claudia, la verdad que este barrio es medio maleado. Alucino que también pensé decírtelo antes de bajarnos. ¿Tú? ¿Qué? Tú has dejado la autocillave, por eso nos han robado. ¿Qué? ¿Oye, está loca? ¿Qué tienes? No, si yo... Si tú bajaste y tú tenías ese... ¿El qué? ¿El qué? El chuchu ese. El chuchu ese. La vaina esa está malograda, Felipe. ¿Me puedes explicar cómo mierda vamos a llegar a la playa ahora? Y lo más importante, ¿cómo vamos a recuperar ese auto? Porque yo no me voy a contentar con poner una denuncia. ¡No! ¡Yo voy a recuperar ese auto! ¿Tú tienes idea cuánto vale? Pero ese auto era medio viejito, ¿no? ¡Valor sentimental, Felipe! ¡Valor sentimental! ¡Ese es el que me lo puse! ¡No te voy a morir! 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 ¡Purio! ¿Qué la esperanza le habrán hecho a mi pobre ahora? ¡Seguramente lo han desmantelado! ¡Claudia te puede callar de una maldita vez! Tú eres idiota, ¿te haces? ¿Qué mierda la voy a llevar a mi mamá ahora a la playa, ah? He visto tu carro pasar allá al fondo ¡Flaja! ¡Te jalo! Oye, es que te jalo a su pedazo de huevón, bájate de mi carro Uy, es uno que quiere levantar con cariño y con respeto a su madre ¿Sabes qué, flaco? Mira, a ti no te puedo llevar, ¿sabes cuál es el problema? Es que eres feo como la mierda, ¿me entiendes? No es nada personal, ¿ya? Pero más bien, ¿sabes qué? Tienes un sencillo porque no he pagado el estacionamiento Es que solo tengo billetes de cierre ¡Ya! ¡Bájate! ¡No te estés completada! ¡Ya! ¡Cuidado con mi carro, Felipe! Tú no quieres ser amable, váyanse a pie, carajo ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A su madre, qué perro es! ¡Sal de mi carro en ese momento! ¡Ponzucha, qué rápido corren estos huevones! ¿No haces que indes la voz, pica? No sé ¡Oye, oye, qué haces, ladrón! ¡Ya pensé robando el auto! ¡Sal de mi carro! ¡Ahora te asaltan en pleno movimiento! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ahora te de esta ciudad! ¡Un ángel que es prohibido! ¡Pelete en el front y de este local! ¡Bájate! ¡Sale! ¡Eh! ¡Sale! ¡Vamos y agarra! ¡Au! ¡Au! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Cuidado con eso! ¡Ahí está lo más importante! ¡Sácalo! ¡Sale! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos, caliente! ¡Ya! ¡Sácalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ah! ¿Puedes levantarte, por favor? Perdón. Gracias. ¿A ti no te han enseñado que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa? ¿Pero tú fuiste el que la tocaste? Bueno, ya sea lo que sea. ¡Retírese dedo, señor! ¿Qué? ¿Este? ¿Este? ¿Eh? Por favor. Arias no quiere verse obligado a reducirlo. ¡Ah! ¡Arias! Bueno, a Felipe no le gusta que le empuje y tiene todo el derecho de meter el dedo donde le dé la... ¡Ganada! ¡Norma de conducta del minimarket! ¡Está terminantemente prohibido pelearse del frontis de este local! ¿Qué dijo? ¿Le está haciendo daño? ¿Puedes soltarlo, por favor? No, estoy bien, estoy bien. Oye, 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 ya, 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 no se peguen, no se peguen. Por eso el país está como está. Porque andan ahí pegándose y peleándose y maltratándose y encima pegándose. Así van a terminar como estos. ¡Eh, Felipe, vámonos! ¡Eh, Felipe, vámonos! ¡Tú no entras, por qué te borras? ¡Tú tampoco vas a poner otro. ¡Lleguense a borrar! 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 ¡Sí, salgan, ya, salgan! Ya, está bien, ya, 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 yo manejo. No empuques, no empuques. Vamos, vamos, arranca, arranca. Ya, ya, se acabó. Se me bajan del auto ahorita mismo. Yo también. No, tú no, Felipe. Oye, qué achorada esta flaca. Me enamoré. ¿A quién se le ocurrió subir a este borracho asqueroso a mi auto? Se estaba robando mi carro, Felipe. Perdón, perdón, pero este asqueroso tiene nombre. ¿Cuál era? No se abandona un civil en medio de un estado de emergencia. Exacto. Cuatro carajos me importa. ¡Cuatro carajos! Ya, Claudia, pero no podemos dejarlos aquí. Por lo menos hay que dejarlos en un grifo, ¿no? No me interesa, Felipe. Se me bajan del auto ya. ¡Se bajan! ¿Los pantalones? No hagas tonterías. ¡Cierra esa puerta! ¡Cierra esa puerta! ¿Dónde está? ¡Bájate el auto! ¡Fernando, haz algo! ¡Se bajan del auto! ¡Fernando, haz algo! ¡Claudia, tranquila, Claudia! ¿Dónde está mi botella? ¡Silencio! ¿Dónde está mi botella? ¡Por favor! ¡Halguien ha visto mi botella! ¡Voy a contar hasta cinco! ¿Dónde está mi botella? ¡Si no se bajan del auto! ¡Bibotella! ¡Los saco, matadas! ¡Bájense de mi auto ya! ¡Claudia, Claudia, Claudia! ¡Tranchilízate, Claudia! ¿Qué? ¡Vámonos nomás! ¡Lo dejamos más allá! ¡No quiero, Felipe! ¡No quiero llevarse! ¡No quiero que se vayan mi auto ya! ¡Claudia, pero no lo puede dejar así a su suerte! ¡No me importa lo que le pase a ese borracho asqueroso y a ese huachimán con delirios! ¡No me interesa! ¡Pero, pero, pero! Una cuestión técnica. Acá adentro se escucha todo, ¿sí o no? ¡Claudia, si le pasa algo, va a ser tu culpa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Estamos en el apocalipsis en el fin del mundo! ¡Acá ya no hay culpa! ¡Ya! ¡No hay culpas! ¡No me interesa! ¡No! ¡Robert! ¡Pero se me cruzó, mujer! ¿Has estado tomando tus pastillas? Bueno, bueno, nadie nos ha visto. Pero no podemos dejarlo acá, no hay que sacarlo de la pista. ¡Robert! Pero, espera, yo no pienso arrimarlo. No voy a tocarlo. No, no, además no te puedes cansar tú, ¿no? Te odio, Alucina. Robert, yo no quiero tener que llamar a mi papá de nuevo para que nos ayude. Eso lo pasó una vez, Teresa. Ya muere dos veces. ¿What? Pero esta vez estoy tomando el control. ¿Quién está proponiendo que lo pongamos en la zanja para que nadie lo encuentre? ¿Quién? No way, no way. ¡Sí, papá! ¡No way! Por el amor de Jesucristo, ¿qué carajos te pasa a ti ahora? Ese Vinny. ¡Ay, no tengo señal! Esa frente descomunal. O sea, ¿vámonos? ¿Cómo no? Esa mirada vacía como si no tuviera nada en el cerebro. ¡Es Mox! Salud, hijo. Salud. Te has refirado. Es un youtuber, mamá. Y papá lo mató. ¿Qué nos importa quién es este tipito? A lo que yo, mamá, ¿no fue? Mientras más nos quedemos aquí, más van a sospechar que hemos sido nosotros y más va a ser la coima que mi papá te va a tener que dar a ti. Mamá, mamá, ¿podemos sacarlo de la pista aunque sea, por favor? Gracias. Eso es lo que yo digo. Ay, nadie me escuchó. No pienso tocarlo. Perfecto. Están completamente dementes. Ni pareo. Ni tajano. Ni tajano. No pareo. No, no estamos dementes. Quiero que pase una vez en un momento. Algo bueno, pongamos a este tipo. Acabo de matar en una zanja. No, no, no. Ustedes se subieron a mi auto y encima me amenazas con tu escopeta. Yo no la amenacé, señorita. ¿Y qué fue eso? Un saludito. Bueno, si no hubiera sido porque yo le quité la escopeta. Ay, cállate la boca, Felipe, que todo eso es tu culpa. ¿Mi culpa? Sí. Si no nos hubieses subido al auto, nada de eso hubiese sucedido. Ay, Claudia, hazte ver, ¿ah? Hazte ver. ¿Qué? Las cosas sucedieron así. No, así no fue. Tú sabes muy bien lo que pasó. No, así no hubiera sido porque yo le quité la escopeta. No, así no hubiera sido porque yo le quité la escopeta. A ver. Correcto, gracias. Los que ustedes no entienden, que se callen, por favor. Comienzo. Yo no estaba gritando como una niña, ¿ya? Claro que sí. La situación se llevó a cabo tal como en mi descripción de los hechos. Ay, cállate. Mira, si no hubiera sido porque tú... Tú estabas gritando como una niña. No, arrancando, no. Espera. Ahora sí. Ahora me toca a mí. Debemos escapar. Nos van a atrapar. Mejor será luchar. Lucho. 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 A bailar tú con ella. A bailar, celebrar y chupar. Everybody. A bailar. Celebrar. Y chupar por qué el mundo se va a acabar. Se va a acabar. ¿De qué mierda están hablando? ¿De qué mierda están hablando? Yo estoy en este problema por culpa de ustedes. No entiendo para qué trajeron a los hombres. ¿Nosotros? 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 Nosotros. Ah, no. ¿Otros? 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 ¿Nosotros no? ¿Otros? No. Esto fue lo que realmente sucedió. ¿Podían escaparse en el carro? Sí. ¿Lo hicieron? No. No entiendo por qué no se subieron al carro. El baño va listo para allá. No, no. Hay cola. ¿Ya ven? Y entonces llegaron acá donde yo me he estado escondiendo sin ningún problema desde que empezó todo esto. ¿Y ustedes qué? ¿Combaten? ¿Luchan contra los zombies? No. No se lo discuten y pelean. Y este huevón que no sé qué está haciendo. Bueno, ahora que estamos todos juntos podemos ser un equipo, ¿eh? ¿Puede que ha vestido así? Ah, ¿eso? Bueno, es muy fácil de explicar. No. 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 Pase, ya. Pase, pase. Gracias, señorita. ¡Ey! ¡Arias! 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 A bailar, celebrar, chupar. Porque el mundo se va a quedar. A tomar la botella, a bailar tú con ella. A bailar, celebrar y chupar. ¡Everybody! A bailar, celebrar. Esa es, señorita. Niña, chupar porque el mundo se va a acabar. ¡Aquí! A bailar, celebrar. No, 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 no. ¡Aj, no, no, no! ¡Aj, no! ¡Aj, no, no, no! ¡Aj, no, 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 no! ¡No quiero más sin gasolina! No, no, no. 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 Coqueteo, Felipe, coqueteo. No, no, no. Es un hecho científico. Ya, ok, ya, lo ves, lo ves, ya. No, 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 no. Arias cree que es la mejor alternativa. Lo ves, mira, no, 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 no. No, 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 no. Uy, la cagada. Ya, no tenemos empujo. Perdón. Permiso. Muévete. Soldados así son necesarios en toda guerra. A Ariel le gustan a chicas como Claudia. Marientes. Adelantes. Y sobre todo... ¿Qué forma? No me quieres dar un poco de palco. Bueno, el grifo es un poco grande. Felipe, ¿qué te pasa? ¿No dijiste que sin violencia? Bueno, a veces un poco de violencia es necesario, ¿no? ¿Qué te acuerdas cuando éramos niños y contabas tus historias de fantasmas? ¿Ya te acuerdas de esa huevada? ¿En serio? Sí, claro. No te acuerdas de esa huevada, ¿no? Sí. 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 Aquí dice, abierto 24 horas. Por eso nada funciona en este país de mierda. Guaje acá, lo voy a denunciar. Felipe, ¿qué haces? Nos olvidamos del borracho, tenemos que volver. Bueno, teníamos que poner culpa. O sea, él se bajó del auto. No se puede hacer nada. Ya pues ya, volvamos, 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 volvamos por el maldito borracho, ya. Pero si hay algo raro, Felipe, vamos. Ya vamos, Felipe, ya vamos. ¿Qué? No sabíamos que esta nota iba a estar así. Pero ya estamos aquí, Claudia. Son bien lentos, podemos dar una miradita. Felipe, por favor, regresa. Por favor, ya, la estás cagando. Pero déjame mirar un rato. ¿O acaso qué vas a hacer? Te vas a ir segura de nuevo. Sí, pues de repente me voy. Bueno, entonces, por si acaso, me llevo esto. Felipe. 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 Es un huevo. Felipe. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Gabio! No, 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 no. Vamos a ir a tu barra, dame. Ya, 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 ya. ¡Cuidado! ¡Taxi! ¿Cuánto me cobra de cada...? ¿Cuánto cobra? ¡Ya, vamos! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Felipe, te hemos estado buscando por todos lados. ¿Estás bien? Hermano, yo estoy contigo, hermano. Me dejaron. ¿Me dejaste? No, Felipe. Vinimos... ¡Felipe! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya, eres un imbécil! ¡No se vayan, pues! ¡No se vayan! ¡Mi amor, mi amor, perdón! ¡No se vayan, Fernando! ¡Ya, mueren! ¿A dónde vamos ahora? Yo estoy yendo a la playa y yo pensé que ustedes también, a no ser de que alguien se quiera bajar. Quedamos sin que íbamos a permanecer juntos. Y la playa es un lugar seguro para todos. Bueno, imagínate que les puedo dar un reporte. Yo me conformo con una caseta. ¿Me podría manejar, señorita? No, ahí estamos cercanos. ¡Arias considera injusto que Fernando haya manejado y él no! ¡Arias, por favor! Estamos a 20 minutos. ¡Arias quiere manejar! ¡Manejar! 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 ¡Quiero manejar! ¡Ok! ¡Maneja! ¡Maneja! ¡De puta madre! ¡Maneja, Arias! ¡Manejen todos! ¡Túrnense! ¡Maneja a Felipe! ¡Maneja a Arias! ¡No seas tú, borracho! ¡Tú es borracho! ¡También puedes manejar! ¡Yo primero! Ya, yo después. Oiga, señora... ¿Esa la sabes? No. Dime, señora Ley. ¿Si ya sabes? ¡Atiende, señora Ley! ¡Señor Ley! ¡Ay, mi helado, son míos, qué ricos! Están locas y piensan que vamos a parar ahí. ¡Mmm! ¡Qué rico mi helado! ¡Salud! ¿Eh? ¡Salud! ¡Déjame manejar! ¡No! ¡Déjame manejar! ¡No! ¡Déjame manejar! ¡Te rupto! ¡Ufff! ¡Ufff! ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Stela! ¡Mamá! ¡Stela! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Otro muro! ¡Arias puede treparlo! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Yo lo hago! ¡Aguro! ¡Aguro! ¡Aguro un poco! ¡Tranquilo! ¡¿Quieres? ¡No! ¡Sube, sube! ¡Eso! ¡Mamá! ¡Puta madre! ¡Cómo pegas! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Pardillo! ¡Ay! ¡No! ¡Pardillo! 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 ¡Sube, sube! ¡Ay, Dios mío! ¡Muévete! Por si acaso las llaves están, que hago un bolsito en la cocina. ¡Ya! ¡Ahora subo yo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, carajo! ¡Ayúdame, carajo! 서울! Dubén como una plaza ... ¡Ap bununla! ¿Dónde eran großart inglés? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Eso sí! ¡Cuida que tú! ¡No! No queda otra. Si es que moriré, matarlo, moriré más. Falar Morgulis. ¿Después te aplico? Falar Morgulis. En Alto Balinio todos los hombres deben morir. Pues la cagada, la cagada, la cagada, la cagada, la cagada, la cagada. Un ratito, por favor. Por favor. ¡Un ratito, por favor! Gracias. ¿Aló, mamá? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame, mamá. Estoy a punto de entrar a una reunión de directorio. Sí, sí. Mira, te llamo después, ¿sí? Chao, mamita. Chao. ¡Y ya está! ¡Fue y continúa! ¡Fue y continúa! Chao, Siri. Lo siento. ¡Ahora! ¡Ahora! Chao, mamá. Chao, mamá. Chao. Oh my God, I'm here again I never could survive without my friends Uniting me, we'll fight this to the end No good lies with me, just take me by the head Hurry up before we're dead I can't believe you I can't believe you I can't believe you Oh my God, I'm here again I never could survive without my friends Uniting me, we'll fight this to the end I'm here again A p***a! Claudia ¿Te acuerdas que estábamos hablando del clóset y cuando éramos chibolos? ¿De verdad te acuerdas? ¿Te acuerdas? Perdón, 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 perdón Quiero usar mi voz de protesta, ya, porque no hay derecho, ya O sea, a mí me encanta la fiesta, yo le entro a todo, ya Pero no jodan, pues cómo me voy a estar mordiendo, mira, ve Eso es mariconada Ay, no No sé si es mariconada Lo siento, hermano Lo siento, amigo Lo siento, borrachita Yo también lo quiero, a ustedes son mis patas No como estos hueones que me pagan muriendo todo el tiempo, ve Todo el tiempo, ve ¿Eres inmune? No, no, inmundo tu vieja Que en paz descanse, digo, y que el señor la tenga en su dolor Tenemos que quitarle eso Que le pase a la borrachera para saber por qué no le afecta Dame eso ¿Qué no? Dame la botella, dame una botella Dame la botella ¡Ya, ya, 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 ya! Tranquilos ¿Sí, qué? Borrachito ¿Tú crees que me puedas invitar un poquito de tu trago, por favor? Claro que sí, mi amor. A ti todo le quita. Gracias, corazón. No, tú eres mío. ¿Ves? Es gente, ¿ves, carajo? Hay que saber pedir las cosas. ¡Mamá! ¡Voy a decirlo él! ¡Puta madre! Ahora solo queda esperar. ¡Puta madre! ¡Sal, mierda! ¡Puta madre! Yo no entiendo por qué quieren que estés sobrio. Me vienen con que el mundo se va a acabar, que el apocalipsis, que los muertos vivientes. El mundo ya se acabó hace rato, carajo. Se acabó de que la gente no se mira, no se habla, no se toca. Están ahí con la computadora, que me gusta, que no me gusta. Con los muñequitos. ¿Cómo se llaman los muñequitos esos gorditos? El moticón ese con la carita. Sí, los caritos, sí, los caritos, sí. Por eso chupo, carajo, porque así tengo la cosa más clara. Y si el mundo se va a acabar, por lo menos que cambie, carajo, o no. ¿Lo encontré? Ah, ya, te dejo porque ya llegó el... Te llamo. Yo. Pacán, ser el fiel guardián, que abro a la madame. ¡El guardián! Si vas a demostrarme su identificación, o salgo en la caseta y se arma el bolondrón. No estaba yo durmiendo, así es la meditación. Vengo entrenado desde la tercera reelección. Desde que usé esta que saca, yo me la puse y dije que nadie me la saca. Nos asamos paso a paso y en vos vos. ¿Qué haces la noticia? Que nadie ya me hace renazgo, que este huachiman ha sido un gran hallazgo. Hace temblar esa escoria pastrula. Si no es en caso, ahí le muestran la pichu... ...y en un cachón.